hola muy buena tarde a todos papi hoy estamos aquí que vamos bueno mierda ya y te caes hombre hoy estamos aquí que vamos a explotar esa cosa a ver si puedo hacer el snip o no nada olvídalo ya fue demasiado pro ese lanzamiento qué pasa aquí bueno vamos a bajar aquí pero 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 y jorna hijos de fruta y entró para atrás pues hoy no apetecía grabar otro vídeo de jala jala porque porque sí como en jala y hablo poco a tomar por culo oh my gosh ya no más un momento prenam ahí prenam ahí o perfecto bueno perfecto no perfecto no es no hay más no para abajo que va para abajo ya estuve ahora es por aquí pero antes que nada voy a eliminar eso no pero vamos a ver hombre no te caigas chaval no te caigas ya no más epilepsias botón derecho en fin no tengo que pasar por ahí sin hacer nada hay que te reviesto a ver no pasa nada no corre 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 no pero vamos a ver hombre coño ya no what the fuck que dispare lo que quiera yo me voy ahora que vengan aquí que les voy a decir cómedme los huevos vale madre mía madre mía madre mía que mata todo lo mató no 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 pero vamos a ver hombre ya corre 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 para atrás venga todo lo que se mueva hay mare hay papito ya tú sabes cómo se mueve y ahora la otra jaja jodeos putas no aquí si aquí produce también cosas graciosas esto se abre y hostia me cago en la puta chaval carga 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 perfecto cierra por favor hostia un día grabaré unreal tournament pero tengo que buscar una una página donde bajarlo porque no lo tengo pero lo quiero bajar porque a mí me mola ese juego es como allquake 3 arena algunos me dicen que juegue allquake 3 arena porque es más pero vamos a ver judead freeman judeo está muerto freeman hijos de puta son todos nazis son todos nazis sinvergüenzas son señoritas guachican players vale perfecto ay la mare ay mi maje ay dios mío a ver cuando cubero vuelva a grabar conmigo que tengo ganas de grabar con él no sé dónde llegó aquella mierda de máquina pero pero qué cabrón es no poniendo freeman juardead hijos de puta tío hay que ser cabrones no bueno vale frenó frenó espero por mí gracias a dios os he tocado bueno hombre no frenes hostia hostia pero vamos a ver pero qué coño cojones vale recarga recarga no joder tardando tiempo cual es lo que no quiero what the fuck en serio oh recarga 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 oh perfecto la maté coño pesado de mierda tío bus sí mátame mátame ala ya está pero porque me tiene que cargar esto fren ahí joder ahí matarlo matarlo hostia la 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 yo no sé nada ahí no puedo yo soñé de no hay ahí quieto madre mía que lo ha puesto este juego coño tío no puede ser hombre con lo bien que me saliera antes hombre yo no sé qué era aquello espárale al otro ahí 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 creo que hay vida aquí arriba muere 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 madre mía me dejan la vida como el ojete y otra vez perfecto recargamos y volvemos por el gordillo para allá a pillar la vida que tenemos allá ahorrada y guardamos vale y ahora guardamos ahora sí no cargar no recuerda mecas hay que saber guardar la partida ya lo dije en Wolfenstein mil veces que a veces no diferencia entre las dos porque soy así de loco soy feliz ah hay que arrimarse cabrón ahora cerramos esto y ahora primera esta no pero no pero pero enga ya tío ay me cago en la puta recargas verano madrugada y grabando esto es muy mítico que lo haga joder tío y me da y me da coño vamos a ver ahí 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 no avance una mierda pero bueno quiero matarlos quiero disfrutar del juego porque soy un noob en este juego ah con que quieres muere vale lo elegí en normal creo no en difícil pero en normal que coño es esto tío no sé qué carajo es eso ah una cosa de pintura ok bueno antes de nada déjame guardar que aquí es donde me matar sí es donde matar pero yo no voy a animarme mamá mamá oh hey no se petó se petó tío que me estás contando tío cargar partida y ahora ahora atentos ahora atentos ahora que esto va a ser pero en serio tío como coño con que honor tienes de tocarme las pelotas tío ay dios mío bájate a ver pero que coño es eso pero vamos a ver ay dios mío como coño llego allá como coño llego allá que yo allá flipo un color no puede ser otra vez que asco que lea estos bugs tan erróneos tío no sé no sé por qué me da ahora estos errores antes no me los daba da igual esto de formatear ordenadores pero ay madre mía pues nada tengo que ir por aquí esquivando todo joder tío no y aparte se queda trancado ay dios mío pero como coño se hace aquí por dios odio que no saber lo que hay que hacer a ver ay no me dio tiempo ni a agacharme tío a ver ay madre mía tío tengo que matar al cabrón aquel de allá pero a ver si lo mato a ver si lo mato oh 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 me dispara como un cyberdemon de tres en tres no pero no vuelvas para atrás no vaya a matar al cabrón ese déjame déjame mil hay madre que me parió es que tócate los huevos y ahora lo pierdo tío ay dios no ya me mata de nuevo mátame hombre mátame hay una gana hay una gana que no va amigo en serio dale onda expansiva tanto tío hay la mare la maje la maje hay la maje a ver joder tío me quita un montón de vida un lanzacohetes tío ay dios que paciencia señores a ver carga cojones carga vamos ahora ahí a tomar por culo perfecto guardar partidua y ahora y ahora acercamos y ahora para adelante bueno menos mal era tan sencillo y yo soy tan manco que genial lo siento compañero que estuviste mi colega no vale no 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 vale lo siento por mi compañero de Brasil porque estoy un poco manco pero bueno al menos avanzamos bastante si 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 aquí va a haber unos cabrones campeando pero vamos vamos pero vamos a ver que coño de oh dios mío oh oh no 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 dios mío que pasa que pasa que pasa que pasa que pasa pero es que no me sube oh pero carga carga dios mío voy a morir voy a morir ay dios mío cojones que asco de coso tío vale a ver tengo que lanzar una bomba atentos ahora hay que controlar esto eh si 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 debería haber un ametrallador ahí que los matara todos sería la clave mira a ver cuántos enemigos tío o que aparecieran o que se metieran en donde está la vía del tren también 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 ah déjame pensar a ver yo pienso yo normalmente pienso pero según que juegos a ver corazón a ver a ver a ver dejadme pensar ustedes what the fuck frena eh frena 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 caballero guarda partida y ya está oh ah tocan por culo ahí perfecto guardamos ahora si tenemos 100 de vida vamos estamos reset rape rape eds bla a ver ah si podéis por aquí pero 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 van por culo anda vale parece que no hay nada parece que es por aquí que sigan saliendo que yo recargo y pim pam eh uuuh vale si cuando contro que pasa que pasa que pasa que pasa que pasa pero 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 madre de dios ah pues puedo entrar por aquí eh si entramos por aquí bueno no entramos le voy a hacer una cosa vale ya no la olvido creo que ya están todos muertos creo que ya están todos muertos jajaja están todos muertos jejeje ahí está oh a ver puedo romper aquella ya a ver como lo pueda romper ya sería un pro de la leche a ver no no puedo No puedo romperlo, ¿pero por qué? Que soy más cool que otra cosa. Tiene que haber algo para subir por aquí. Un interruptor o algo debe haber. A mi me apetecía jugar a este juego y por eso le hago una serie. Ya llevamos más de 10 episodios y eso es buena señal. Las series que pasan de los 10 episodios... De los 10 episodios... Pues es buena cosa. ¿Y esto? Re-encarna. Re-encarna. Re-encarna la cara del maga. A ver, vamos a... Tengo pocas balas. Bueno, pocas... Tampoco tan pocas. Nada, pues vamos a seguir adelante. A ver, vamos a ir por aquí. A ver a donde nos lleva. No, no, esto es la entrada supuestamente... No, esto es la continuación. Claro. O esta es la vuelta atrás. No, no es la vuelta atrás. Esto son tenetes. No, pero... ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de la gran puta! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Pero voy bien! ¡Voy bien! Vale, vale, nada. Déjame, déjame. Claro, por ahí parece que no se puede ir. ¡Carga, carga, carga! ¡Oh, sí! ¿Sí que voy bien o no? No, no iba bien. Voy al revés. Voy como los cangrejos. Voy al revés. Al revés. Así como Rajoy. Al revés. ¡Uh! ¿Cuándo será el día que la cague en este juego, tío? ¿Cuándo será el puto día? ¡Oh! Gracias por administrarme morfina. Ahora estoy más drogado que antes. Ja, 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 ja. No. Bueno. Hoy me voy tempranito para cama porque... Voy tempranito para cama porque sí. Porque sí. Porque, bueno, voy a editar este vídeo y voy a tomar la leche. Después, cuando esté editando, se apago y a dormir. Siempre soy una personita tranquila, pero es que me shito mucho con este juego. Esto es la polla. ¿Ahora cómo se subirá ahí? Me pregunto yo. ¿Esto se empujará? No se empuja. Me pregunto yo cómo se subirá ahí. A ver. Pero es que cómo se subirá... Mira, hay algo ahí. Ah. Explotó eso. No sé cómo se entrará ahí. Pues nada. Frena. 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 ¿Cómo se entrará? No te muevas. ¿Cómo se entrará ahí? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se entrará ahí? Esto es una empresa bastante grande, eh. La de... La del... SJMAR4. No, pero... Intento no hacer mucho ruido, pero... ¿Qué? Pero, hombre, que no. Ahí está. ¿Dónde se pulsará para abrir, eh? ¿Dónde se pulsará para abrir, eh? Me pregunto yo. ¿Dónde se pulsará para abrir? Ahora... Ahora que sea el... El fin de la serie así. No... No sé cómo hacer. No sé lo que hacer. No sé. No sé. No sé. Mire usted. Cállate. 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 Ay, Dios mío. Que me he dado de golpe. No. No, 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 no. No. Cargar. Cargar. Ay, madre mía. La cara del maje. Ahora voy por aquí para que nadie me... No. Voy al revés. Voy por aquí para que nadie me... Mira. A ver. Voy al revés. Coño. Como... Lo flipo. Pero, ¿Dónde estoy? Tío. Yo ya me pierdo. ¿Dónde estoy? O, ¿Para allá? taca. Tra! Tra! Dale con tu cuerpo. Tra! 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 Uy, no escucho. Donnie. Perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Tú qué soplagaditas? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, no pasa nada. Vámonos pa'lante. Porque hay que ir pa'lante. Ahí está. Es que ahora no sé dónde hay que ir, tío. Chavales, ¿sabéis dónde hay que ir? Por favor, si sabéis dónde hay que ir, ponedmelo en los comentarios. Os lo agradecería eternamente. Por favor. Y bueno, creo que mi único seguidor... Tan seguidor es... Mavetze35, o sea, Mautus. Es un compañero mío de Youtube. Es mi compañero de Brasil. Resumiendo. Es el único que me sigue más o menos... Fielmente. Porque el resto no me comentáis nada, hijos de puta. Eres un manco. Sí, pero a mí que me importa. Si no me decís dónde hay que ir, que me importa que sea muy manco. Cojones. El único que me ayuda parece que es él. Hombre, ya. Ser un poco... Si rompo esto... Con eso... Explotará... O romperá o algo. A ver, no sé. Pues no rompe, ¿no? Pues no rompe, ¿no? A ver, hombre. ¿Qué quieres pararte? No rompe. ¿Pero cómo hago yo ahora para esto? Una luz ahí que casi no ilumina. Ah... Espera, 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 espera. Esta tubería me parece... Interesante. Sí. Bueno. Hicieron una serie una vez Skull Call. ¿Cómo se subirá ahí? Bueno, hicieron una serie una vez Skull Call, que me acuerdo. Y... pues... No sé. No la llegara a cavar, creo. Que cavaran donde estaban los tiburones. Y no llegara a cavarla a la serie. No. No le pesa el rifle y le pesa... Ay, Dios. Este Gordon. Mira que el Doom lleva... Lleva una escopeta, una ametralladora. Aquí vamos. Estoy comiendo galletas. Perícipes son muy ricas, eh. Son muy ricas. Shhh. Ay, qué bien se está grabando un poco de... Jalaifa. Pero el problema es... ¿Dónde se va? Chicos. Si sabéis dónde se va... Yo os lo agradezco eternamente. No es por ser un vago. Ni nada. Pero... Es que quiero avanzar en estas cosas. Y me da error aquí, tío. ¿Por qué? ¿Y cómo salí de ahí entonces, tío? Algo hay que abrirse. Algo tiene que abrirse. No, eso no. Doscientos. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Bueno, no. Doscientos de puntos de salud. Vale. Pues ahora... Deja de ir por aquí. A ver si hay algo. Hay algo algo. Si encuentro algo porque... Ay, Dios mío. No. Vuelvo aquí. ¿Desde dónde hay que pulsar? ¿Allí? ¿Hay algo aquí? Bueno, me fijé. Hay algo aquí. No. No hay nada por aquí. A ver, yo ahora salto de lado. Ahí. Perfecto. Bueno. Pues no lo encuentro, chicos. No lo encuentro. Ay, madre de Dios. ¿Cómo? 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 ¿Cómo hago yo aquí? Por favor, si alguien... Si mirasteis este vídeo exactamente, decidme por dónde se va. Por el amor de Dios, por favor. Os lo agradezco eternamente. Gracias a todos, chicos, por ver. Y nada, nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.